Euforia ha causado el lanzamiento en Los Ángeles del nuevo disco de Enrique Iglesias y seguidores del artista compartieron con él durante esta firma de autógrafos cuando se registró un pequeño sismo. Él no lo sintió y dijo que está festejando por partida doble por el éxito del disco y también la victoria del equipo de España en Sudáfrica. Así que vamos a escucharlo. Estoy feliz por España, es un gran equipo, se lo merecen y hoy han jugado un partidazo, un gran partido y va a ser interesante lo que va a suceder con Holanda. Holanda es un gran equipo también, pero yo lo dije hace dos años cuando España ganó la Eurocopa, que estos últimos dos años yo creo que España es el equipo, tiene un gran equipo, todos los jugadores son buenísimos y se lo merecen, ojalá que ganen. Bueno, el cantante cabe mencionar también va a viajar a Miami la próxima semana para participar en Premios Juventud y ustedes pueden enviar sus preguntas para él y otros artistas que estarán esperando en el maratón de charlas de Univision.com. Gracias.